En Carazo, un convenio de colaboración fue firmado entre la Embajada de Japón y la Alcaldía del Rosario para beneficiar con la donación de un camión de bomberos a más de 36 mil pobladores de este municipio. Por su parte, el embajador Nakamura entregó 61 mil 778 dólares al alcalde López para cubrir los costos de importación desde Japón de un camión de bomberos de segunda mano, en excelentes condiciones, que será enviado por la Municipalidad de Karaguchi, Guma, para la Alcaldía del Rosario, Departamento de Carazo. Una vez que la Alcaldía reciba el camión, el cuerpo de bomberos del Rosario atenderá los servicios de extinción de incendios y otras emergencias a los pobladores del Rosario y los municipios de La Paz, Santa Teresa y La Conquista. Esta donación es parte de la amistad entre el Rosario y el pueblo japonés. Para Noticias 12, Gloria Campos.